Hola, hola, muy buenas noches queridos amigos de Calay Producciones TV, estoy muy feliz porque a pesar de las dificultades que tuvimos para ingresar esta noche, ya estamos en vivo con todos ustedes y tenemos dos invitados de lujo, una de ellas que estaba programada, no pudo venir, así que se disculpa, mi querida Ligia Mora, Mateo, la tendremos eventualmente acá con nosotros porque hoy no pudo ingresar por problemas técnicos, ella tenía toda la disposición de estar con nosotros, pero nos envía saludos, cariños y se disculpa por los problemas técnicos que como todos sabemos suceden en estos tiempos modernos con el internet, adiós, gracias, podemos estar aquí compartiendo con ustedes a pesar de eso, con Francisca Olmedo desde Nueva York, astróloga y muchas cosas más, y con Ariel Zvi desde aquí, desde Costa Rica, donde yo también me encuentro con mi gata corriendo por aquí, esperemos que no pase nada más, y para mí es un gusto estar con ustedes esta noche, Lucía Calay, de Calay Producciones TV, como todos los lunes, desde hace ya varios años por la noche, y vamos a dar inicio saludando a nuestros invitados. Querida Francisca Olmedo, desde allá, desde Nueva York, ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Diciéndole a mi querida Costa Rica, arriba los chicos, ¿Verdad? Ariel, qué bueno estar aquí contigo, porque tú eres representante de ese sol que alumbra, y que en este momento es el protagonista, porque tenemos una luna nueva, el día catorce, ya que ese va a ser el tema, ¿Verdad? Querida Lucía, vamos a hablar de cómo va a estar la energía en el mes de octubre, así que muchísima alegría de estar por aquí con todos ustedes, y calentando el tema, así que ahí te dejo para que tú dirijas la conversación, que me dejas el tema, y ya sabes que yo. Te lo agradecemos un montón, querida Francis, no, gracias por estar aquí realmente, por esa calurosa bienvenida tan bonita también que le diste a Ariel, que nos hizo el honor de acompañarnos esta noche, querido Ariel, gracias por estar acá, que nos contás, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor y un gusto estar acá compartiendo con dos de mis chicas preferidas, que las estaba buscando, no las encontraba, pero ya di con ellas, ya di con ellas, ya confluimos en el mismo lugar, pero nada, aquí con unas energías lindísimas, y como dije en un programa que acabamos de hacer, mi querida Luchi, tenemos que trabajarnos en amor por dentro, para que la señal sea más fuerte, la que tiramos de aquí abajo para arriba, que la que nos puedan estar tirando de arriba para abajo. Me encanta, es verdad, saben que yo pienso realmente que eso que acabas de decir, querido Ariel, con esas palabras tan bonitas que inicias, cargar la energía de adentro para afuera para ser nosotros aún más fuertes, y es que sí se puede, cuéntenos de parte de ambos, cómo es esto de cargar la energía, empecemos por ahí, porque bueno, el tema que proponemos hoy es hablar justamente de la energía, de las energías de este mes, de los eclipses, de astrología, de motivación, de espiritualidad, de metafísica, y y esto que apuntaba este Ariel me encantó, energía de adentro hacia afuera, entonces empecemos por ahí, no empecemos, empecemos al revés, no empecemos a hablar de los astros, empecemos a hablar de nosotros, querida Francis, esto de la energía que propone Ariel de adentro hacia afuera y hacerla más fuerte, que te llega a la cabeza, que nos quieres compartir. Yo tengo una solicitud que hacer. Una solicitud, adelante. Dile a tu gato, por favor, que no hable, como hablamos él y yo por teléfono ahora, porque va a asustar a la gente. Mi querida Francis, te escuchamos. Adelante, Francis. También, Ariel sí que la pone, ya viste, súper simpática. Mira, mira, Ariel y Lucía, ¿cómo cargamos esa energía? Para mí, que yo soy del signo Libra y de ascendente Scorpion y viviendo en el estado de Nueva York, y sintiendo, por ejemplo, dice que la mejor manera de cargarnos es haciendo cosas que nos gustan, que realmente te gusta y hacerlo. Por ejemplo, para mí, estar reunida con amigos es algo que me renueva, me ilumina, me llena, ¿no? Este, ayer me invitaron, porque estoy celebrando todo el mes, el cumpleaños, a un parque zoológico, donde vas a recoger los punky, que por ahí luego te mando fotos, Lucía, la comparto. Este, y aquel lugar estaba tan lleno, era un lugar de pura familia, la nueva era, ¿no? La nueva familia con todos aquellos niños, y yo dije, guau, qué lugar más hermoso para recargarme de energía, porque escuchar todo lo que venía escuchando cuando me levanté en la mañana, y llegar a este lugar, y aquí tú te olvida de toda la tristeza, de todo lo que se ve en la televisión. Dice, los niños te cargan de energía, es la inocencia, es el amor más puro, es el arte, ya que nosotros también nos gusta mucho el arte, este, es conectarte con la tierra, conectarte con el cielo, con el aire, con el agua, y allí, para mí, es cargarme y decirle a la persona que dondequiera que ellos estén, pueden hacer lo mismo. A regresar a casa, después de ahí, había otra reunión que me tenían una cena, y en este lugar, había una niña que estaba muy triste, parecido a lo que nos pasa a nosotras a veces, ¿verdad, Lucía? Dice, había una niña que estaba, yo le di un abrazo, ¿no? Como cuando tú vas con la compasión y el amor, pero también tú sabes que como somos esponja, a veces recogemos toda esa, tú dices, bueno, ya voy a mi casa, diez de la noche, once, ¿qué hago para no irme a dormir con esta energía que de repente invade mi aura? Porque tenemos, no sé si, ya ustedes saben, la gente que nos escucha, tenemos como, estamos, nosotros estamos como un huevo a nuestro alrededor de energía, y que a veces se puede romper a través de cierta, otra energía con la que entramos en contacto, y este, y llegué aquí, y yo dije, wow, yo lo que voy a hacer es que me voy a dar un baño, preparé sal, y manteca, o como lo quieran llamar, de coco, aceite de coco, y como que me hice un school, y con el agua conecté, agradecí, porque el agua es vida, tiene vida, está viva, y conecté allí, y te llegan ideas nuevas, y te sientes nuevo, y conecta y agradece, ¿verdad? Agradece a la nueva persona que llegan a tu vida, poder ser un conductor de amor, un conductor de, porque no es que vamos a sanar a nadie, ¿verdad? Es ayudarle a otro a que se vean que ellos tienen valor, y que se valoren, porque venos en cada uno de nosotros, en el cielo, lo que nos habla es de valorarte, tú vales mucho, lo que es una situación pasajera, pero tú eres mucho más que esa situación, así que amor, y amor, y conectar con la naturaleza, mi querida Lucía. Qué hermoso, ¿sabes? Que esto que acabas de decir, yo lo resumo en somos más, esta frase que me encanta, somos más que nuestras circunstancias, somos mucho más que nuestras circunstancias temporales, ¿verdad? Me encantó, Francis, me encantó, gracias, gracias por compartir, y gracias por compartir también este pequeño como especie de ritual, ¿no? Qué rico poderse dar un baño así, y poder intencionarlo, y poder disfrutarlo, no como un baño nada más como una ducha, sino como algo mucho más allá, ¿verdad? Una conexión, una limpieza, una, un chineo espiritual, así que, que me encantó, me encantó, muchas gracias por compartir. Querido Ariel, vos que propusiste esto de la energía de adentro hacia afuera, que sea más fuerte que la externa, para poder jugar un poco con eso y con las fichas a nuestro favor, qué más tenés que contarnos, ampliarnos ese concepto tan bonito. Hay algo que me recordó ahorita mi querida Francis, y es que una amiga mía que casi, casi se va, y le ha costado bastante recuperarse del COVID, ella me decía, no sabes, el primer día que me pude bañar sola, en la ducha, con el agua cayéndome, nunca le había puesto atención a eso. Qué bonito. El primer día que pude comer yo sola, que pude tomar líquido yo sola, es que damos todo por sentado. Entonces, el otro día, y estoy dando este ejemplo porque me caló, me llegó, me dice un amigo, fíjate que estaba haciendo un trabajo en la computadora, y cuando me fui a servir otra cucharada, ya se me había acabado la comida. Yo dije, andamos en el automático, y no nos ponemos atención, y uno puede ir al gimnasio, y puede salir a correr, uno puede hacer una vida normal, con uno mismo, sin estar. Así es. Aló. Aló. Entonces, ójole con eso, porque como bien dice también otra amiga mía, que siempre preguntaba, ¿usted con quién vive? Usted con mi tía, con mi abuela, con mi esposa, con ella, y dicen, no, usted vive con usted. Después, usted convive con quien usted quiera. Entonces, ¿qué pasa? Volver al self, volver a uno mismo. Por eso me encanta el mindfulness, porque hay tanta cosa que nos está como invadiendo de afuera, y ahora las noticias, todas estas cosas que están pasando, y que hemos, yo al menos he estado súper conectado con las noticias, amigos míos que me llaman y me dicen, sí, lo que dicen las noticias, esta vez sí es cierto, está pasando eso, y uno dice, ay Dios, será posible. Pero entonces, todo eso nos ayuda a irnos sacando de nosotros mismos. Pero ahora es tiempo de poder conectar, y Franci lo explica muy bonito, todo lo que está pasando allá arriba. Entonces, tratemos de irnos trabajando nosotros. Fácil. No, fácil no es. No, fácil no es. Y requiere de tiempo, y requiere de atención, y requiere de que yo trate de contenerme, de sostenerme, de generar un cambio con la energía que yo saco. Aunque sí les digo algo, a veces trato de ser lo más amable que pueda, pero le digo a alguna persona, estás haciendo tal cosa no muy bien. El poder de los cinco. ¿Quiénes son las cinco personas? Y no necesariamente tienen que ser físicas con nosotros. Tal vez trabajamos en un ambiente que no, no es el mejor. Pero entonces tratemos de buscar cinco personas, como Jody Spensa, por decir, mencionar uno. Y estamos escuchando, y estamos nutriéndonos para poder generar ese cambio interno. Porque el árbol está fuerte, no si está fuerte afuera, si, sino si tiene bien sus raíces, si tiene bien nutridas sus raíces. En más de una ocasión me he dado cuenta que árboles que uno veía muy bonitos, muy aquí, muy allá, se cayeron. Sí. Por dentro. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿cómo tenemos nuestro árbol? Y ¿dónde tenemos cimentadas nuestras raíces? Reitero esto, el poder de los cinco. ¿Quiénes son las cinco personas que usted permite que los circunden? Puede ser, insisto, que en el trabajo usted tenga personas que, bueno, X, Y o Z, no quiero decir mucho. Pero entonces, trate de estar conectándose. Búsquese un mentor, si no lo tiene físico, búsquese un mentor online y escúchelo. Marilyn Hicks es uno buenísimo, y está en inglés y está en español también. Entonces, tratemos de estar renovando. Nosotros tenemos aquí como un mar. Un mar. ¿Cómo está ese mar? Lo tiene lleno de plástico, lleno de basura, lleno de... ¿Cómo tiene ese mar? Porque es responsabilidad mía como yo tengo este mar. Insisto, fácil no. A veces las personas con las que vivimos son las que nos sacan el jugo. Sí. Decir lo que no deberíamos y nos hace sentir lo que no quisiéramos. Pero entonces, trabajemos un poquito más, porque mientras más firmes tengamos nuestras raíces. Allá arriba se puede poner el tema como lo estamos viendo ahorita, pero depende de cómo yo esté por dentro. Voy a poder llevar ese chaparrón y ese aguacero, a lo mejor con un buen paraguas, con buenas botas y con un buen impermeable. Maravilloso, me encantó. ¿Saben qué? Bueno, aquí quiero apuntar varias cosas, pero antes, decirle a la gente que nos está viendo en este momento en vivo, que ya se están sumando ahí poco a poco, que pueden hacer su pregunta, si tuvieran alguna pregunta específica y quieren hacerla a Francis o a Ariel, pues entonces que se animen a dejarla en el chat y estaremos muy felices de poderlos leer. Siempre me encanta saber que están ahí. Hoy puedo hacer la broma que no hice el otro día. Sí, adelante. Pregunten lo que quieran, de lo que quieran, que aquí tengo dos bellas damas que yo me voy a sentar a escuchar lo que tengan que responder. Y ustedes. No podemos decir que no ya, Francis, que va. Bueno, Ariel, te voy a decir algo para animar al público. Dale. ¿Quiere escuchar? Creo que no me conviene, pero dilo, mi vida. Pero igual. Te tengo buena noticia. Oh, eso me encanta. Como eres del signo Leo, la la luna negra, la lunita negra, que tanto nos llama la atención, ya se fue de Leo. Estuvo nueve meses. ¿Y eso qué quiere decir? Que le dejó, se llevó todo lo que ustedes no necesitaban. No solo para ti, sino para todos los Leo. Todo aquello que otorvaba, todo aquello que ya lo, ya lo no, no lo necesitaban en su vida, lo liberaron. Eh, estos nueve meses, por lo menos no vuelve hasta dentro de nueve años. A pasar por la casa de ustedes. Y esto le abre las puertas a que se se viene el momento de la creatividad. El momento de que ustedes le van a llegar oportunidades, ya a los que nos estén escuchando que sean Leo, que puede ser que les lleguen documentos, papeles, firmas, de algo que han tenido entre manos y que pueden ser herencia, algo, pero le van a llegar, le va a llegar plata después de tanto que lo arrastró esa lunita negra. Buenísimo. Lucía, ya sabe, a los Leo, por algo y por resonancia, a ustedes los fuegos o algo le ha de llegar también, ¿sí? Buenísimo. Y yo te iba a decir, mi querida Francis, que sean de esos papelitos que tienen números con los que uno va a comprar cosas, pero, pero sí, ya me dijiste que son de esos, no hay problema, entonces. Sí, ¿por qué no? Ariel, Ariel, se vienen, este, el hecho de que ahora la lunita se entró a Virgo, que le sigue a Leo, entonces a lo Virgo, a lo que le va a ir a a a chequear la vida, le vaya a chequear qué están haciendo, a ver qué están haciendo, mi Virgo, qué hacen, en el área Virgo también de nosotros, pero ahí es donde que no se pongan tan críticos, que se acepten como son, porque ellos son muy estrictos, ellos quieren que las cosas sean perfectas, muy organizadas, muy. Entonces la lunita negra viene ahí y le dice, bueno, es hora de que revisemos y que la crítica, digamos, en este momento tenemos la luna, entró la luna blanca, como decimos, a Virgo, y al entrar a Virgo, ahorita hace un ratito entró, está menguando, la luna menguante nos habla de que soltemos, es la luna donde tú suelta, donde deja ir, es la energía de la, de la que, de la abuela, de la madre, que, la energía femenina, que nos va a ayudar a limpiar, para que cuando llegue esa, ese eclipse que vamos a tener el día catorce, que nos va a hablar del equilibrio, que nos va a hablar de un nuevo camino, una nueva, unos cinco años que se van a venir, porque el eclipse va a durar cinco minutos y algo, y cada minuto es un año, y también los países por donde va a pasar el eclipse, que va a ser parte de Sudamérica, México, Centroamérica, entonces, los eclipses por donde pasan marcan procesos, que le vas a estar marcando a Sudamérica, a Centroamérica, este, no habla de irnos preparando a soltar, ¿verdad? Para que al otro lado, que es Aries, que se va a dar en Libra, nosotros estemos listos a caminar, a dar como un niño los pasos a algo nuevo que se viene, que vamos a tener, o una nueva pareja, o un contratos, se vienen leyes nuevas, leyes que van a regir, ya sea aquí en Estados Unidos, por los lugares donde pasa y donde más se van a ver, todos los referentes a lo que viene Libra, y Libra habla de leyes, habla de, a lo mejor van a venir nuevas formas de estos contratos matrimoniales, también se vienen nuevo tecnología, ¿ve? Ahora mismo, esta guerra que empezó, se han visto que no son con aviones, fue algo, no sé si Ariel viste eso, son como, ¿cómo se llaman? O se tiran como en paracaídas, drones. Los drones. Ok, y eso es algo nuevo, y nosotros vamos a estar de sorpresa en sorpresa de todo lo nuevo que se llega, porque Urano está muy conectado a todo lo que está sucediendo ahora con este eclipse. por un lado. Sí, es el colectivo, es una cuestión de que vamos a ver el cielo, como dice, se van a abrir, como que nos dieran una llave, hay una llave del cielo, se habla de la llave, que se habla la Biblia que le dieron a San Pedro, él tiene la llave del cielo, y es la llave que representa la iglesia, la iglesia tiene en el Vaticano dos llaves cruzadas que hablan de esa llave del cielo. Nosotros en esta eclipse se nos van a revelar grandes secretos. Mercurio es el que habla y el que trae y el que saca a la luz lo y él va a estar envuelto en esta crisis, porque él justamente acaba también de entrar a Libra, y esto hace que la mente, las palabras, van a estar envueltas en todo lo que se está desarrollando y se viene en estos próximos, en estos próximos años. Así que, Lucía, si tiene alguna preguntita. Sí, tengo varias, pero me encanta. Ahora lo que yo tengo son dudas, pero bueno. Claro. Me parece tan interesante todo esto que comentan. antes de continuar, quisiera saludar a todos los que están ahí, algunos ya dejando sus comentarios, decirles que participen, que estamos en vivo y que nos encanta siempre leer sus comentarios e incluso si tuvieran alguna pregunta. Por aquí nos dice Floria A. Yo también soy Leo. Qué buenas noticias. Buenísimo, buenísimo. Y lo que apuntabas, Ariel, antes acerca de las cinco personas con las que pasamos nuestro tiempo, estas personas, vos decías, pueden ser en línea. Saben que yo escuché hace poco, justamente hace muy pocos días, estaba escuchando a Lain García Calvo, este español que ha montado todo un imperio alrededor de rescatar un poco las enseñanzas de varios maestros y compartirlas. Y él decía, cuando yo empecé en esto, yo no tenía, me quedé sin amigos, porque viví una situación muy fuerte y se quedó sin amigos y decidió empezar este camino muy, muy en solitario. Y lo que decidió fue tener estos mentores imaginarios, pero desde sus libros. Entonces empezó a estudiar, a leer los libros, a ver las conferencias, a escuchar los audiolibros, de cinco personas que él decidió que iban a ser sus mentores, y actualmente, pues lo son, se conocen, son, verdad, están en el mismo camino. Así que es un tip que les doy para aquellos que dicen, pero es que yo no sé a quién acudir, no le voy a pagar a alguien para que me haga, este, para hacer yo, este, su alumno. Exacto, exacto. Entonces, bueno, esta es una buena posibilidad que me pareció buenísima, una excelente posibilidad. Y sí, es muy importante también algo que decían, de cuidarnos a nosotros mismos. Yo, no lo digo yo porque sí, sino porque sé que así es, porque así lo dice la ciencia, el ejercicio, la actividad física. No hay nada mejor que la actividad física, el ejercicio físico, lo que le guste, correr, bailar, y andar en bicicleta, jugar fútbol, nadar, ¿verdad? Pero tenemos que hacer especialmente en un momento como este que estamos viviendo, como muy cargados de energías, que a veces sentimos que es un poco aplastante, que sentimos que estamos un poco enojados o frustrados o con ira o con... Hay que liberar eso y la mejor forma de hacerlo es de una manera saludable, que además beneficia a mi cuerpo y no le hago daño a nadie, ¿verdad? Antes de explotar. Es una de las formas. Y Francis decía también hacer algo que nos guste, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Hagamos cosas que realmente nos gusten, que realmente nos hagan sentir bien. Sacrifiquemos la serie de Netflix, no la veamos hoy, hagamos una una actividad que realmente me guste un montón, como ir a tomar un café con una amiga a la a la esquina, a la a la sodita del barrio, tomarme una coca o una agüita o lo que quieran. ¿Te puedo decir algo? Y claro, por favor. No no tiene que ser con alguien. Claro que no. Claro que no. Bueno, salí yo conmigo mismo para poder pensar, repensar y replantearme las cosas. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Por supuesto. Porque ¿saben qué pasa? Y perdón que te interrumpa. Claro, adelante. Gracias. Tenemos que pasar tiempo con nosotros mismos. Sí, sí. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué hacía Miguel Ángel? Miguel Ángel no se iba a pasear, no agarraba una escultura y le daba y le daba y le daba. Eso somos nosotros por dentro. Estamos tratando de divertirnos, pero divertirnos en el sentido de distraernos de los trabajos que tenemos que hacer. Qué importante. Ojo, cuidado con eso. Nos podemos estar engañando. Muy importante, divertirnos y hacer algo que nos gusta y que nos agrada, que nos nutra, que nos haga sentir mejor, que sea positivo para nuestra vida, no quiere decir distraerme, ¿verdad? No es algo para distraerme, es algo que realmente me llena el corazón, me hace mejor ser humano, me hace ver cosas que no estoy viendo, me hace abrir la mente. A eso nos referimos y muy importante la aclaración que hace Ariel. Ahora, tengo una pregunta para Francis, que seguramente algunos de los amigos que están ahí dicen, ¿pero de qué están hablando? Porque a veces nosotros que estamos en este ambiente, ¿verdad? Hablamos de algunos conceptos como pan de todos los días, pero puede ser que alguna gente sea nuevo por acá y no entienda muy bien esto de el concepto de la luna negra y la luna blanca. Cuando Francis dice luna negra, ¿qué quiere decir Francis? Y luna blanca, porque, para aclarar, ¿no? Bueno, sabemos que nosotros siempre vemos la luna, ¿verdad? Y la gente dice no le vemos la otra cara de la luna. Entonces, la luna que vemos todo el tiempo, que hoy cuando hablamos de un eclipse, la luna y el sol son las dos luminarias. El sol la alumbra en el día, la luna alumbra por la noche. Y cuando se interpone, ¿verdad? La tierra, o depende de cuál es el que se interpone, es donde tenemos el eclipse. Pero entonces la luna, donde la luna blanca, la luna que vemos de noche, la abuela luna, representa nuestras emociones. Representa a mamá, representa al niño. Y cada ser humano, la luna, tiene ciclo de veintiocho días y medio. Cada dos días y medio, la luna visita una constelación desde la Tierra, nosotros estamos en la Tierra. Y la luna es nuestro satélite. Y la luna, sin ella no estaríamos aquí, ya que ella controla las mareas, controla las aguas en nosotros. Pero hay una parte que la la parte más alejada de la luna a la Tierra, al perigeo, y eso es lo que nosotros le llamamos la lini o la luna negra. Entonces, hay una historia porque todo existen, bueno, cuando hablan de las historias de los dioses que existían antes de que nos convirtiéramos en personas que creemos en un dios, ¿verdad? Este, antes se hablaban de dioses y los dioses eran los planetas, ¿ok? Era Júpiter, era el dios del cielo de Surano, y así estaban cada uno de los planetas. Esa historia hay que contarla, pero la pueden ver como las, la pueden ver como esa parte de los griegos, ¿verdad? Que habla de la, de la historia, que es tan bonita, porque ellos la cuentan como cuento, ¿no? Y entonces, la Lili fue la primera esposa de Adán. La Lili se reveló contra Adán, contra las órdenes del matrimonio, de que a criar hijo, a tener y con placer al marido. Se reveló contra Dios y le dijo, le puso la queja en esos tiempos, ellos hablaban directo con Dios. Le dijo que no quería hacer mal lo que ella era, que quería tener libertad de tener sexo como ella quisiera con su marido y no lo que era normal que se ve. Y tener, y tener hijos, pero como sin esa obligación. Ella no quería nada de esas obligaciones. Realmente la Lili representa a la mujer que hoy en día queremos todas ser. La mujer, la mujer con libertad, la mujer que tiene opciones y que no es la mujer que la mandan, la que se ven en el oriente por allá. Este, esa es la mujer que vive en nosotros, Lili. Este, pero dio la, la exilió, la sacó del paraíso porque ella no quiso obedecer. Y ella fue lanzada y aceptada en el océano. En este caso, Néstor, ¿no? Fue el que le dio alojamiento a ella en, en el océano. Y ella, en cada uno de nosotros, donde esté Lili, por ejemplo, ahora ella va a estar empezó, ya llegó a, a Virgo, durante nueve meses va a estar ahí. Lo que hace es que los niños que nacen en este momento van a tener la, la exclusión, esa parte negada, esa parte que no quiero ver, esa parte que me da coraje, va a ser en cada niño en su parte Virgo. ¿Qué es lo que representa Virgo? Virgo es el servicio, es el trabajo, es el detalle, ¿verdad? Es el orden. Entonces, aquí para no ir muy lejos, hace poco que lo descubrí, mi hijo que vive aquí conmigo, él tiene Lili en Virgo. Se no se lleva con su hermana, que justamente es Virgo. Y él, y él, es un desastre, en ese cuarto un desorden. Un Virgo le daría un, le da un ataque, porque Virgo es el orden. Tengo que tener todo en orden. Las críticas. Entonces, lo que hace un niño con una Lili allí es que se autocritica, no se cree suficiente. No se cree suficiente, porque ahora yo lo veo, lo reconozco, no le, se le dio al niño la valoración de decirle que está haciendo bien esto. Ese tipo de, de niño va a tener papá, los que nos estén escuchando, si tienen niños que nacen con esa Lili, para que el niño no sufra, y no tenga todas estas exclusiones, y tenga esa rabia con esa parte suya, donde, donde es esa parte? Tenemos doce áreas de vida. En su área Virgo, ahí esa persona, ya sea en el yo soy, en el trabajo, en la pareja, donde le caiga Virgo, ahí la va a tener, porque cada uno lo tenemos en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando digo la Lili, yo tengo Lili en Aries. Si yo no debo tener una pareja Aries, porque voy, esa persona va a ser mi espejo, y me va a mostrar todo aquello que yo no veo en mí, en esa parte Aries de mí. Yo la tengo en el área de trabajo, en el área del servicio, en el área de la salud. Los que me conocen saben de que últimamente, porque tienen grado, me volví alérgica a casi todos los alimentos, porque Virgo, en la área 6 que yo la tengo, rige los alimentos, la digestión. O sea, yo aprendí que todo eso ha venido con esa Lili allí. O sea, tengo que trabajar eso. Creo que para la gente que no están viendo, y para ti, para Ariel, me queda un poquito claro qué es lo que representa a Lili, donde te cae, ahí tú tienes cierta, cierto inconveniente en el signo, ¿ok? Genial, muchísimas gracias porque ampliaste un montón los conceptos, y me encantó, nos quedó clarísimo. Estamos aprendiendo un montón, como ven, amigos, que están conectados en este momento totalmente en vivo, y para quienes nos ven después en el futuro, también pueden dejar sus comentarios, y que sepan que estamos todos los lunes en la noche con temas diferentes. A las 9 de la noche, en hora del Centro de América, estamos ahora haciendo este programa, y hoy estamos con Francisca Olmedo, desde allá, desde Nueva York, y desde acá, desde Costa Rica, Ariel Lesvy, que estoy segura que tiene algo que aportar con respecto a esto que acaba de ampliarnos un poquito. Francis, con esta pregunta de lo de las lunas, en el caso tuyo, Ariel, con esto que Francis estaba comentando, ¿querés aportar algo? Adelante, por favor. De alguna manera es, no digo exactamente que sea eso, pero de alguna manera es poder ver cuáles son nuestras sombras, cuál es nuestro, lo no positivo que tenemos, poder reconocerlo, poder hacerlo nuestro, que lo es, al aceptarlo y al reconocerlo, lo podemos integrar para generar cambio, porque como hemos hablado Francis y yo muchas veces, y con Luchi también, por aparte, aquello que yo rechazo, no lo voy a poder trabajar nunca, porque, no porque lo rechace no está, pero sí, si lo rechazo, está disponible para ser transformado. ¿Dónde tengo que hacer el juego del, de los dos pedales del acelerador del cloche y mover la marcha? Porque si no, a lo mejor no me muevo. Estamos en movimiento constante, continuo y perpetuo, pero la pregunta sería, ¿y usted hacia dónde se está moviendo? Es a nivel consciente, güey. Tenemos visitas a gatunas. Mira, ¿no? Si el programa es de gatos, soy, yo soy, yo soy león, andamos parecido. Andamos parecido. A su menos. No, ya la mía se quedó dormida, ¿sí? Algo más, no, que, yo seguro dice, no, no quiero asustar a nadie en el programa. Ayer llegó aquí a visitar. ¡Qué linda! ¡Linda, esta llegó a visitar! ¡Qué hermosura! Para que vean que la energía realmente está bastante interesante, bastante intensa también, y que no solamente, eso me lleva también a esta propuesta de saber que no solamente nosotros, los seres humanos, somos los que estamos sintiendo y pensando todas estas cosas. A ver, somos un animal más dentro de la raza, en la raza humana, creemos que somos más, que somos exclusivos. Pero somos un animal más dentro de la madre tierra. Y un ser vivo más en madre tierra. Y algunos, algunos lo son más, algunos lo son más que otros. Más que otros. Pero está bien. Pero los animales, las plantas, todos los seres vivos con los que compartimos esta tierra, están también siendo, este, obviamente, afectados y movidos por estas, por estas energías de las que nosotros estamos aquí conversando. Esta noche. Y lo que contaba Ariel sobre la sombra. Esto es un concepto muy psicológico. La sombra es esta parte que no queremos ver de nosotros mismos, que no nos gusta mucho, que no le enseñamos a nadie. Esta parte oculta, ¿verdad? Nuestros deseos bajos y nuestros miedos y todo esto. A esto se le llama en psicología, en una rama de la psicología, se le llama la sombra. Y realmente tiene mucho que ver, en un momento así, este, esta otra parte nuestra, como decía Joaquín Sabina, es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve, ¿verdad? Porque nosotros sentados en nuestra cama por la noche con una media en la mano, somos una persona muy auténtica que nadie más conoce, a menos que nuestra pareja muy íntima o alguien, un familiar o alguien muy íntimo. Pero en esos momentos en los que nosotros nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestro dolor, a nuestra ira, a nuestro enojo, en ese momento estamos en la parte oscura, en la parte que llamaríamos psicológicamente nuestra sombra, nuestra oscuridad, que ya ahorita ustedes dos nos van a ampliar un poco más este tema. Y muchas veces pensamos que eso no, 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 que eso mejor que nadie lo vea, eso mejor, mejor me distraigo, como decíamos ahora, mejor me voy a distraer, porque qué miedo yo mismo, no puedo estar solo, conmigo mismo, porque me escucho esa voz y no me soporto, no puedo estar conmigo. Si esa es la actitud, sería muy bueno y les proponemos que empecemos a hacer más bien lo contrario, a decir, ah, bueno, realmente, ¿esta parte qué es en mí? ¿De dónde viene? Voy a entrar en ella, voy a estar conmigo, voy a estar a solas, voy a salir solo, voy a escuchar esta parte, voy a sentarme a escribir qué estoy sintiendo, tal vez si no lo entiendo, y a llorar un rato, porque, verdad, necesito hacer algo con esto. Y en este periodo estamos viendo muchas de estas cosas en nosotros, es decir, nuestra sombra, y la idea que les proponemos nosotros es abrazar esa parte nuestra. Es como tener a nuestro niño interior ahí escondido en una habitación, y no dejarlo salir, y que esté calladito, y que se comporte, y que, verdad, que no corra, que no grite, que no llore, que no diga nada, que esté escondido. Es distinta la propuesta que nosotros traemos, es, a ver, ¿qué quiere ese niño? ¿Por qué llora? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué está escondido? ¿Qué necesita? Y yo, ahora que soy adulto, y que tengo todas estas herramientas, y la maravilla del internet, y de las redes sociales, y de las bibliotecas virtuales, y de estos espacios como el que creamos nosotros acá desde Cali Producciones, y el que tiene también Francisca Olmedo, su canal, sus redes sociales, que por supuesto les vamos a dejar aquí para que vayan a investigar un poco más todo el trabajo que ella hace. También el trabajo que hace Ariel, desde la Academia de las Artes Sanadoras, es decir, hay un montón de información que nos puede ayudar a convertir eso en arte, a convertir eso en poesía, a convertir eso en una pintura, en una danza, a convertir eso en un proceso de sanación, que nos hace evolucionar, y ser un mejor ser humano, llevarnos mejor con nosotros mismos, y entonces poder llevarnos mejor con los demás. Así que esta es nuestra propuesta, y quiero que amplíen Francis y Ariel esto acerca del trabajo con nuestra sombra, especialmente en estos días en los que astrológicamente y energéticamente estamos muy en contacto con esta parte nuestra. Francis, contanos un poquitito. Mira, hay algo que tú dijiste hace un ratito, que quiero expandir, es decir, la energía que vamos a tener ahora en esta, porque el eclipse no es más que nuestro yo, nuestro ser que está representado con el sol, va a ser eclisado, ¿verdad? Este, y eso va a atraer en cada ser humano, no lo vemos en el momento, pero nosotros lo vamos a sentir, y vamos a tener un camino de cinco años. Entonces tú decías algo, y es que los planetas, me gusta mucho como dice Ariel, ellos desde el cosmos, son como los que ponen la música, y nosotros aquí bailamos. Y entonces sucede que Marte es la acción, y Marte es el que representa, por ejemplo, lo que acaban, todo el que haya visto la noticia en estos días, todo lo que acaba de suceder en Israel, en Palestina, ¿no? Este, en la franja de Gaza, hazte de cuenta ese Marte. Marte en acción. Un momento de no lo pensé, no lo vi, un lado decían, no lo vi venir, pero el otro que viene desde su sombra, desde su enojo, desde su plan macabro, que mejor dicho, para que nosotros internamente, una rabia no nos lleve a decir una palabra, que después no podemos recoger, o a golpear a alguien, o bueno, aquí en Nueva York, esto es una cosa increíble, lo que hoy escuchamos a diario, las personas que vemos, que estoy tomando un autobús, o estoy tomando un tren, o estoy, de repente de la nada viene alguien, y son otras personas jóvenes, que de repente, le llegó el mal momento, llegó algo, lo enojó, y se le quitan con alguien inocente. Pero tú dijiste algo hace un rato, que el ejercicio, ayuda a que saque esa energía marciana, que se acumula dentro de nosotros, porque ese es el baile que están tocando, la música que hay allá arriba, porque hay algo que en astrología llamamos cuadratura, que es un mal aspecto, entre Plutón, que es el poder, es el que saca como una erosión, como cuando estamos hablando, ya vieron que a veces hay la erosión de un volcán, ¿verdad? Aquí ya, viste, aquí cayó el volcán. Un volcán erusiona, y entonces si no hay, este, el ser humano, para contener, ¿no? ¿Cómo contiene esa lava? Te puede ir contra un hermano, contra un amigo, con un compañero de trabajo. Claro. Algo en tu vida, que en ese momento, tú estás rabioso, y no sabes ni siquiera a veces por qué. Se decía, Ariel, hay que enfrentar esa sombra, hay que enfrentar qué es lo que nos está pasando. Y de repente, la mejor manera, pues vamos a caminar, vamos a la naturaleza, vamos al gimnasio, vamos a, ¿no? Pero necesitamos en este momento, porque en Marte, entra el día 14, justamente, a Scorpio. Que ahora en Libra, él estuvo todas estas, dos semanas, y se desató una guerra, y dice que lo que vemos afuera, es porque está dentro de nosotros. Nosotros, como sociedad, somos lo que, traemos el gobierno que llega, la guerra que se forma, es algo que nosotros decimos, no, pero yo no, pero eso es unido, todos unidos, vamos creando, esto que se ve afuera. es importante que saquemos esa energía, de enojo, de rabia, que vamos a tener mucha gente, de esa parte que hablaba tú, saca a tu artista interior, saca a tu niño interior, vamos, vamos a sanarnos, vamos a, como decía Ariel, deja ver qué yo hago, déjame conectar conmigo mismo, qué es lo que, qué es lo que yo, ¿por qué estoy tan enojado? Sí. ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Ok? Eso es lo que es. Hermoso, qué linda reflexión, sí, 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 qué importante, ¿verdad? Poder tener también espacios para conversar esto, y compartir esto, porque a veces, no sabemos qué hacer, con nuestras emociones, no sabemos muy bien cómo canalizarlas, y entonces, la energía se desborda, nosotros nos desbordamos, y entonces ahí cometemos muchas locuras, hacemos, le hacemos daño a la gente, daño a nosotros mismos, no solamente verbal, sino también físico, y hacemos, cometemos muchas imprudencias, muchas locuras, y a veces inclusive se atenta contra la vida mía, o de alguien más, y eso es por simplemente no saber dirigir, enfocar, canalizar nuestra energía positiva, y no tan positiva, la negativa, ¿verdad? Que también se puede transformar en algo bello, en algo que se puede convertir, se puede transmutar, se puede transformar en algo y trascenderlo, en algo bello, especialmente el arte tiene ese poder. Querido Ariel, estoy segurísima que tenés algo muy lindo que compartir, con respecto a esto del trabajo con la sombra. Muchísimas gracias. Hay un problema con esto, o hay una situación, un reto por resolver, vamos a decirlo más bonito. Bien, bien. Nosotros por lo general, cuando tenemos volcanes submarinos, que no se ven, pero están, a veces el problema que tenemos, es que le echamos dinamita, dinamita en polvo, y lo vamos cubriendo, y lo vamos cubriendo, y lo vamos cubriendo, para que no se vea. Ay, cuando eso explota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reconozcamos, que estamos enojados por algo, reconozcamos, que algo ya nos tiene hartos, y tratemos de hacer algo con eso. Mi querida Luchi dijo algo, que me encantó, que va de la mano, con lo que recomienda mi querida Francis también. Escribamos, pintemos, salgamos a caminar. Cuando tenemos la oportunidad, tal vez hacer la terapia gestalt, yo me siento en una silla, pongo otra silla al frente, y empiezo a hablar. Lo importante cuando yo hablo, aquello que me tiene harto, que me tiene ya fastidiado, es que tengo que hacer el ejercicio, sabiendo, pensando, y en pensamiento activo y consciente, de que aquello lo estoy expulsando, esa lava está saliendo de mí. Porque, ¿qué hago si lo saco y lo vuelvo a dejar entrar? No, ¿cómo no hacer nada? Pero, ahí podemos liberarnos de algo, o de muchas cosas, pero hagámoslo a nivel consciente. Entonces, probemos, a lo mejor, a mí no me va a hablar, a mí a lo mejor, lo que me va a es escribir. Entonces, me siento y escribo, para sacar, aquello. Y que sabe uno, que de, escritura muy gruesa, eventualmente paso a pluma, y hago una novela. Qué bello. O hago una historia, qué sé yo. Pero, probemos, que lo dijo este terapeuta, me encantó, como lo explicó, lo dijo tan sencillo, que no queda duda. El trauma se va, la emoción queda. Empecemos a ir, desanclando, sacando, desenchufando, todas esas emociones, para que cuando nos toque irnos, volemos en libertad. Y no nos vayamos a ir, con un cuerpo que ya lo dejamos, pero, que parece que, perdón la analogía, no me lo tome nadie mal, pero parece que lo estamos bajando de una cruz. Porque, nos reanclamos, nos reclamamos cosas, y enfermamos el avatar, cuando el avatar, tenemos el poder, de andarlo libre, sano, y en libertad. Tratemos de hacer todo lo posible, para que así sea. Lo podemos lograr. Pero hay que trabajarlo. Hay que decidir. Solito no se hace. Claro, es una decisión, ¿no? En este momento, me siento así, entonces, no voy a hablar con mi vecino, no voy a hablar con mi papá, no voy a hablar con mi amor, no voy a hablar con la persona, con la que tengo la bronca, voy a ir a correr, voy a ir a caminar, voy a ir a comerme un helado, para tranquilizarme, pensar, analizar, endulzarme un poquito, liberar un poquito, analizo un poquito la situación, y luego veo que decido. Pero, el primer paso es tranquilizarme, y cuando yo entiendo, sí. Tengo una idea. Sí. Las nuevas, terapias, y todo esto, que nos hablan de la biología, que es fascinante. Yo les recomendaría algo. Trabajen las estaltas, se sientan en una silla, anotan todo lo que necesitan votar. Lo hacemos conscientemente, decimos lo que tenemos que decir, y para que la biología se dé cuenta, que acabamos de soltar, y de votar, y de expulsar, entonces, nos comemos algo dulce. Sí. Como un premio, ¿no? Pero, de verdad que, creo que el primer paso, es la, capacidad, de, detenerme, antes, de empezar, un desastre, del que luego, me voy a arrepentir, y voy a tener que pedir disculpas, y en muchos casos, no voy a tener la oportunidad. Entonces, Sí. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Sí. Que llegamos a tal punto, que tal vez nos vamos a disculpar, por quedar bien, pero, ya estamos hartos. Claro. Entonces, ya ni disculpándonos. Ya eso es cuando ya, de tanta dinamita que pusimos, pegó un poquito de sol, pegó un espejo, y aquello fue un... La famosa gota que derramó el vaso. No lleguemos ahí, podemos evitar. No lleguemos ahí, ¿verdad? Yo puedo, si me siento que estoy muy cargadita, me descargo un poquito todos los días, descargo un poquito yendo a correr, descargo un poquito escribiendo, descargo un poquito yendo a clases de pintura, descargo un poquito yendo al psicólogo, haciendo estas terapias de las que nos compartía, este, Ariel también, ¿verdad? Es decir, hay tantas opciones para yo descargar esa ira, esa energía, pero no se trata tampoco, y aquí quiero hacer un inciso, de no verla, de evadirla. Estamos hablando, la propuesta también es, trabajarla para transformarla, para entenderla y convertirla en otra cosa. No evadirla, ¿verdad? Pero pues sí, es muy interesante. Quiero leerles un comentario antes de continuar con esta conversación tan maravillosa que estamos teniendo. Nos llega un comentario desde Quito, Ecuador, de mi querido Renato Reúl Ulloa. Dice, una linda noche, felicitaciones a todos. Siempre hay algo que enriquece nuestro conocimiento. Me encantó, dice Renato, saber cosas como que Virgo es ordenada y otras cosas. Y la verdad, ahora entiendo cosas que no comprendía. Gracias miles, dice Renato. El conocimiento es la mejor arma, ¿verdad? Que tenemos, si se puede llamar arma, porque es algo muy valioso. Herramienta, herramienta, diría yo, pero algo importante, si es importante que nosotros estudiemos, pero una recomendación, aquí tenemos a Francis, que no es una astrocoach, es mi astrocoach y es la astrocoach de la academia. Ella nos ayuda a ver y a entender áreas que nosotros no nos habíamos enterado. ¿Ok? Porque somos, a ver, se habla de la profundidad del mar y la nuestra. Si comparamos el mar con la profundidad que tiene un humano, yo creo que le ganamos un poquito. Qué interesante. cuando, cuando puedan, si tienen la oportunidad, pueden contactarla a ella y que ella los ayuda a orientarse, los ayuda con la carta natal y todo el tema. Porque, honestamente, a veces, pues me ha pasado a mí, seguro a Luchi, y seguro a la misma Francis, le ha pasado también. Leemos algo, y, sí entendemos, pero cuando nos lo explican y nos ayudan a ver, mira, pasa esto, ¿qué te parece? ¿Has pensado en esta otra cuestión? Uno dice, no, no, no lo había pensado. Bueno, piénsalo, y a ver, ¿cómo lo acomodas? Y uno dice, ah, verdad, sí. Porque está uno acostumbrado a hacerlo, yo como guía de vida, y mi querida Francis también como guía de vida, como astrocoach y demás, para hacerlo con los demás. Pero a veces, casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, ocupamos que alguien más nos prenda luz en algunas áreas que tal vez, no las tenemos tan claras. Bueno, me encanta esta conversación, quisiera que vayamos ya cerrando, porque sé que es súper tarde, allá en, en donde está Francis, y bueno, acá en Costa Rica, para algunos será tarde, también. Quisiera que hablemos, este, un poquitito para ir cerrando ya el tema. ¿Cuándo va a ser este eclipse? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se va a ver? Y muy importante, ¿qué nos trae Francis? Como ya nos hablaste un poquito, pero algo más que quieras acotar, y específicamente, ¿dónde se va a ver el eclipse? ¿A qué hora va a ser? Vos que tenés esos datos astrológicos, contanos, por favor. Bueno, lo principal va a ser el día 14, y, el 14, y luego el 28, porque ellos se van, vamos a tener otro. Ah, es verdad, son dos. Sí, sí, sí. Entonces, van a, va a ser, depende de qué lugar la persona esté, yo le diría, que miren de dónde están, porque no es lo mismo que te diga, hay uno que lo van a ver a las 12 y 30, otro que a la una, depende de dónde tú estés, que lo vean ahí, que van a ver qué hora, y este, qué es lo que nos va, va a ser en el signo de Libra, así que, va a ser, si eres Libra, de sol, o ascendente, somos los, número uno, afectado, nuestra vida va a cambiar, cuando llega un, un eclipse a la vida de uno, regularmente, puede ser, que es el momento de tú hacer cambio, por ejemplo, y, el, el contrario, el opuesto de, de Libra es Aries, así que, también va a ser, eh, la oposición, a los arianos, de sol, o ascendente, le va a tocar, ¿ok? y a los cáncer, y a los capricornios, también, así que, iba a tocar varios planetas, como lo de Plutón, la, la energía de los, de los eclises se siente ya, unos días antes, de la eclise, ya todo esto que estamos viendo, es parte de ese eclipse, ¿ok? Este, y preguntaban antes, si se puede hacer algún ritual, no, no, realmente va a ser una luna nueva, es una luna nueva, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer algo, después, de la eclise, tú puedes hacer, eh, que estás embarazada, que no es necesario que salga, en el momento, porque va a pasar, ¿por dónde? Suramérica, va a pasar por Suramérica, Centroamérica, pasar por México, quiere decir que va a estar aquí, en las Américas, aquí es donde va a estar, el eclipse, y, para que la gente tenga un poquito, lugares, donde pasó el eclipse, el año pasado, han habido muchas cosas, que están pasando ahora, ¿ok? Como terremotos, y todo esto, se depende, este es el, anular, porque son un 80%, que cubre, no es 100%, que va, a tapar el sol, pero, esos cinco minutos y medio, representan cinco años y medio, que va a suceder, que va a estar pasando, y va a tener que ver, con todo lo que es la energía, de Libra, va a representar leyes, relaciones, va a representar pareja, va a representar contratos, va a representar, todo lo que es el otro, esa energía, entre tú y yo, porque es la energía de Libra, la que va a tener, y va a tener, va a tocar, tiene que ver, con Plutón, esa energía, de, pasó por ahí, Marte, por Libra, y el regente, es Venus, ¿ok? Venus, que, está ahorita ya, en Virgo, pero, es el regente de Libra, Marte, es el regente de Aries, y ya, va a estar saliendo, de Libra, yendo, a Escorpión, así que, todo esto sucede, con este eclipse, que lo vamos a ver, por todos lados, en los canales de televisión, en Google, en YouTube, y aquí estamos nosotros, para contarles, que esa energía, del eclipse, nos afecta, a todo, y que tenemos, 12 áreas de vida, la puede haber, cuando tú sabes, tu carta natal, en el área, Libra, de tu carta natal, es ahí, donde te va a afectar, en el área, así que, ustedes buscan, su área Libra, y ahí, donde va a pasar, cambios en su vida, en estos próximos, cinco años. Guau, que interesante, ese dato, antes de escuchar, a Ariel, lo que, lo que ya lo veo, que está ahí anotando, y eso es porque, tiene cosas importantes, que quiere compartir, quiero, contarles, que hay un comentario, de Pablito Azul, que dice, hola, saludos a todos, qué charla más interesante, gracias por el excelente programa, nos deja ahí, muchas gracias, Pablito Azul, por tu comentario, y a todos los que están ahí, los que han escrito, dejado su comentario, su pregunta, y también a los que no, porque hay, quienes nos ven, nos sintonizan en vivo, y no, no se inscriben nada, pero, sabemos que están ahí, disfrutando de este programa, y también saludamos, a quienes nos ven en el futuro, que son bastantes personas, según las estadísticas, nuestras, de, acá, de Facebook, desde Cali Producciones, les agradecemos, porque esto lo hacemos, para ustedes, Francis, me encantó, toda esta información, que nos diste, guau, es muchísima información, podríamos hacer un programa, de dos horas, o más, hablando sobre, solamente el eclipse, verdad, muy, muy interesante, y quiero decirles, que Francis tiene, en sus redes sociales, mucha información, y por supuesto, que ha estado hablando, del eclipse, de hecho, ahora estaban también, haciendo un programa, con Ariel, desde la Academia, de las Artes Sanadoras, que es el canal de Ariel, para, este, hablar de estas energías, y profundizar un poco más, si les gustó, que estoy segura que sí, la forma en la que, mis invitados del día de hoy, nos honran con, compartir su conocimiento, así que querido Ariel, en, vamos a ver, dentro de lo que tenías, ahí en tus apuntes, y lo que Francis, estaba hablando, de las energías, y el eclipse, que querés compartir. Bueno, hay varios puntos, que quisiera dejar allí, para que, los pensemos, en estos, en estos tiempos de eclipse, buenísimo, para mudas, y todo eso. Tomo nota. La muda, la muda de amigos, está bien, es normal, lo ideal, es que sea, porque nosotros, levantamos, nuestra frecuencia vibratoria, ojo con eso. Ahora, una pregunta, ¿qué efecto, tiene en nosotros, el grupo de amigos, que tenemos, o algunos, amigos, que permitimos, que nos frecuenten, porque esto es permiso, que damos, ¿ah? Ok, peguemos una chequeadita, a eso. ¿Es lo que queremos? De acuerdo, a nuestras metas, y de acuerdo, a lo que nosotros, quisiéramos lograr, en la vida, nuestros amigos, nos ayudan, para ello, nos alientan, ¿alguno de ellos, ha logrado algo de esto? Preguntaría yo, se los dejo, para que lo pensemos. Ahora, punto y aparte, tiene que ver, y no, ¿qué deseamos lograr? Ojo, ¿qué metas tenemos? ¿Qué deseamos lograr? Teniendo esto claro, buscamos entonces, el mentor, ¿qué necesitamos? ¿Qué puede ser online, si no tenemos, uno real, en vivo, y a todo color? Porque lo importante, es tenerlo, si es real, fantástico, pero si, digo, no es que los demás, no sean reales, digo, si no es una persona física, que podemos tener cerca, a quien le podemos hacer preguntas, pues bueno, en las redes, hay varios, ¿no? Joe Dispenza, por mencionar uno, de un pocotón más, ¿qué? Si no tenemos eso claro, ¿qué es lo que nos llama la atención, para que vayamos clarificándonos un poco, y veamos, qué logros, queremos, tener, qué sueños, tenemos por allí, que no hemos podido alcanzar, de acuerdo a eso, buscamos, el, mentor, algo que va de la mano con todo esto, porque son como trillizos, ¿qué queremos cambiar? ¿Qué es lo que ya no nos va más? Y una información que me está bajando ahorita, es cambio energético importante, movamos físicamente las cosas que tenemos en la casa, si queremos cambios, mi querida Francis dice que sí, porque ella sabe de Feng Shui y todo el tema, y eso es importantísimo, entonces vamos a correr para limpiar, pero si podemos cambiar las cosas de lugar, démonos el lujo de sentir, y sí, sí, escuchó bien, démonos el lujo de sentir, si las cosas van, donde las estamos poniendo, si ejercitamos el músculo, de sentir, y lo sensibilizamos, ay, de lo que nos vamos a enterar, y de lo que nos vamos a dar cuenta, y de lo que nos va a molestar, cuando alguien viene y nos cuenta un chisme, o cuando alguien viene y nos dice algo que no debe, nos va a estorbar, porque ya estamos vibrando diferente, ejercitemos entonces el músculo para llegar a sentir, y eso cómo se hace, aprendamos a ponernos atención, pasemos tiempo con nosotros mismos, y me callo aquí, porque estoy seguro que la gata de Luchi ya tiene ganas de irse a dormir, Luchi no, pero la gata sí. No, pero excelente, muchísimas gracias, porque fueron recomendaciones realmente importantes, vamos a terminar, con, ya, porque bueno, yo seguiría aquí feliz de la vida, hablando por horas con ustedes, pero, ya es momento de ir finalizando, este programa quedará grabado desde el inicio, si usted viene llegando ahorita y dice, de lo que me perdí, no se preocupe, porque está desde el inicio aquí en Facebook, desde donde estamos transmitiendo totalmente en vivo, y además estará en el canal de YouTube con el mismo nombre del programa, Calai Producciones TV, ahí puede verlo desde el inicio. entonces para terminar esta charla tan linda de hoy, quisiera que Francis y después Ariel nos hagan su cierre, entonces Francis, algo que querás compartir, que se te, bueno, estoy segura que muchas cosas, pero que ves importante que querés compartir para cerrar esta noche. Mira, yo creo que si agrego algo malo, Daniel, porque Ariel, un final hermosísimo, hermosísimo, justamente yo voy a hacer mi movimiento de ciertas cosas en la casa, porque el Feng Shui, como dices tú, lo sigo, y no importa que sea Feng Shui, que sea cábala, que sea numerología, las energías de octubre están fuertes, pero si nosotros nos apoyamos en todo lo que hemos dejado aquí como recomendación, y movimientos de las energías dentro de nuestro hogar, porque si se está moviendo energía fuerte, entonces nosotros tenemos que apoyarnos en limpiar y organizar nuestro espacio, que eso nos habla Virgo, que es el que, con ese orden, con esa limpieza, con ese, ellos son lo de eso, entonces la luna ahorita está en Virgo, y también cuando nos ayuda que hagamos eso, que limpiemos, que organicemos, y como decía Ariel, poner las cosas donde tú sientes que deben de ir, porque, y no piden a la persona, lo más que le puedo decir es, en estos momentos donde vamos a sentir, que la vida nos empuja, que la vida nos tira, que la vida, que decimos, pero ¿por qué a mí? Y de verdad, yo no lo puedo creer que esto me esté pasando, llama, al cielo, que te envíen guías, que te envíen ángeles, que te van a ayudar, no estamos solos, y lo que estamos teniendo, es para, expandir, nuestra conciencia, que esa es nuestra gran misión, y con nuestra propia luz, vamos, nosotros, a despertar a otro, con eso los dejo, y un abrazo para ti. Qué lindo, Francis, qué hermoso, tenemos un comentario hermoso, bueno, nos están llegando, siempre me pasa, que ya se acerca el final, y empiezan a entrar un montón de comentarios, pero vamos a leer los que acaban de ingresar, dice, Dianita, Diana Elizondo, dice, hola, buenas noches mis amigos, o mis hermanos de corazón, y todos vienen de mi hermosa Kalei, ay, cosita linda, dice, gente positiva, y buena vibra, qué linda, gracias a todos por sus comentarios, por acá nos ingresa uno de sus, y Jen Peña, dice, saludos mi querida Lucía, y para los invitados, lo veré, en diferido, interesante, ay, gracias, gracias, por estar aquí también, Susi, Diana, Pablito Azul, Renato, Floria, todos los que están por ahí, Neil Colombari, que por ahí lo vi conectado, y mucha gente más, que nos sigue ya, es parte de esta comunidad tan bonita, querido Ariel, unas palabras para cerrar el programa. Claro que sí, bueno, ya lo dijo Francis, me voy a no decir mucho más, porque votamos lo anterior, ni Dios lo permita, algo importante, no vales de acuerdo a lo que tienes, sino de acuerdo a lo que eres, reconoce que no eres un bombillo, sino un generador, tenemos que ser responsables de todo lo que sale de nosotros, tengamos precaución, porque yo sé que los familiares, y con las personas que vivimos y tal, son los que nos estripan la mayonesa, y pa, aquello sale, pero ojo con eso, porque tenemos que aprender a dominarnos, y tenemos que aprender a conducirnos de manera diferente, gracias mi querida Luchi, gracias mi querida Francis, amigos y amigos, amigas y amigos, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos, Ariel, que llegaste a aportar tu energía, energía masculina, energía leonina, energía, energía, gracias por haber venido, honro tu presencia esta noche, que fue tan improvisado, y tan mágico, y tan oportuno, y tan pertinente, ¿no? Así que. Llegó del cielo, ajá, como el ángel al que rinde homenaje con su nombre. Muchas gracias, muy amables. Gracias, gracias también a Francisca Olmedo, querida Francis, gracias por haber estado aquí compartiendo, apenas unas pinceladitas de todo ese conocimiento que tenés, y que llevas, porque es increíble, todo el conocimiento que manejas, les recomiendo a todos los que están, que vayan a averiguar un poquito más, a conocer un poquito más acerca de Francis, y acerca de Ariel, porque ambos están haciendo cosas maravillosas, y aportando muchísima luz, en un momento en el que el mundo realmente lo necesita, así que si están interesados en este tema, como decía nuestra querida amiga Susy Jen, que ponía por acá, lo veré en diferido, o qué interesante, pues claro que sí, lo pueden ver después en diferido, tenemos varios programas hechos desde acá, desde Caray Producciones TV, tanto con Ariel como con Francis, y ahí están, en el canal de YouTube, en la página web, y bueno, para mí ha sido un honor, una noche de mucho aprendizaje, de mucho reto, y de mucho agrado, también muy gratificante, así que muchísimas gracias, a todos los que nos han acompañado, a los gatos que han estado por acá, los míos, los de Francis, que dice ya, muchas gracias, también saludamos a Ligia Mora, Matthew, que esperamos tenerla aquí después, en algún programa, porque hoy por problemas con su conexión, no se pudo conectar, para compartir con nosotros, pero esto ha sido una deliciosa edición, más de Caray Producciones TV, desde Costa Rica, Lucía Caray, me despido, con mucha gratitud, para sus corazones, deseándoles una feliz semana, y que disfruten muchísimo de estos días, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, Francis, chao, buenas noches, gracias, gracias Ariel, muy buenas noches, y buenas noches a todos ustedes, recuerden ser muy felices, y vivir con actitud de gratitud, por el hecho de estar vivos, bye, buenas noches, chao, chao, chao.